Amigos y amigas, señores, señoras, señoritas, niños, niñas, a todos los que están acá en este momento conectándose a Noticias de la Mañana, bienvenidos a mi asiento y me disfruta del mejor matinal de todo el Ecuador. Como siempre es un gusto, es un privilegio, aquí con el cafecito, con el jarrito de Noticias de la Mañana, mira, no sé si está, se ve que hay cafecito. Ay, muevelo, muevelo, despacito, tienes que muevelo así como que despacito, como que mueve la bachata así como que hay. Esa es la típica, que tú piensas que estás moviéndote pero lindísimo y de repente estás haciendo así. ¿Ya has pasado? No, bueno, hay videos que a veces retratan aquello, pero bueno, en todo caso, mis queridos amigos, siempre es un honor tenerlos acá y que formen parte de esta familia de RTS, siempre gracias a ustedes por la fiel audiencia, por la fiel sintonía, por su fiel acompañamiento, nosotros siempre entregamos lo mejor para todos ustedes. Ay, me estoy quemando, el café está muy calientito. 9 y 40 de la mañana y ahora sí es momento de decirles que Noticias de la Mañana llega a ustedes gracias a Supermercados aquí. En otros, en otros lugares compras solamente cuatro cositas, pero en Supermercados aquí sales con tu funda repleta, el precio más bajo. En Supermercados aquí puedes comprar todo porque ahorras más y vives mejor, plan, plan. ¿Estamos bien, amigo Carlitos Famiño? Muy bien, eso, siempre. Por favor, olvide, pero no te había olvidado. No, te voy a hablar. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. Ay, 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 bueno, sabemos el lío de las canciones, ¿ah? Todo bien, amigo Vinny, grande Vinny, musicalizador, DJ, ¿qué más de este amigo Vinny? De todo un poco, ¿ah? De siempre ahí a la vanguardia. Mi querida, ¿ahí? ¿Ahí está bien? Mi querida Marcelita, buenos días. Hola, niña, ¿cómo estás? Ahora sí, hola y señores, ahora sí, lunita, cámbiame la música, cámbiame la canción. Sí, puede ser, moviendo la cintura, moviendo la cintura también. Señoras y señores, atentos, porque este 19 de noviembre tu mano será la protagonista para que te lleves un carro charro, a Let's Ball, 100% eléctrico. Solo debes inscribirte escaneando el código QR, por favor, si me lo ponen acá o acá. Por favor, acá, acá, ¿eh? Ahí está. El código cubre rápidamente que aparece en la parte superior. Ahí está. La misma que sale durante toda la programación de nuestro canal, el primer canal en Ecuador. Ahí, lo escaneas rápidamente, ingresas al casting nacional de mano en Maratón, registrándote, pero recuerda que el poder está en tus manos. Gracias a supermercados aquí, Chevrolet y RTS. Apúrate, apúrate, que falta poco. Regístrate y en el formulario, ahí, rapidito, escanea, escanea, escanea el código QR. Rapidito, 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 rapidito. Hasta el 27 de octubre tienes chance. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, Marcelita? Rápidamente, escanea y tú te puedes llevar ese carro. Solamente poniendo tu mano. Ahora sí, tienes que tener resistencia, ¿no? Pues saber aguantar, ser aguantador, como mi amigo José Luis. Ahí, tener la mano puesta y aguantar lo que más puedas. Con la mano puesta ahí. Y te llevas un carro. Es espectacular. Gracias a supermercados aquí, a RTS, que Chevrolet. Ahora sí, señoras y señores, nos vamos al otro lado del estudio, porque ahí se encuentra José Luis, el Rubio Anero. Un abrazo enorme para ti y mi querido chef, Luis Sedeño, el chef Paboso. Grande amigo, a ustedes, hay un fuerte abrazo. Un abrazo, Guinés, buen día. Bueno, ahora sí estamos con el chef Paboso, el virtual ganador del rey del sándwich. Paboso será próximamente el ganador con todos esos sándwiches espectaculares que has hecho. Y ponme, Vinicio, música de Halloween, porque ya está aquí. Vamos a hacer todos estos platos apetitosos para los festivales de Halloween. ¿Cómo te va, mi querido? Muy bien, muy bien. Vean, no se le hace conocido. ¿Quién me hace conocido? A ver. Ah, Luis Axín. A ver, ¿cómo fue? Buenos días. Buenos días. ¡Eh! ¡Eso! A ver, me sorprendiste. Vea, mira a la madrastra. Viene con esos ojos. Se acerca el día de brujas. Mira, ahí está Papá Oso, el ganador del iPad. Muy bien, Papito Oso. Ya se acerca el día de brujas, el día de Halloween, el día de... No, es que los chicos festejan. Yo digo, cada quien tiene derecho. Si quieren festejar o celebrarlo, vayan. Si no, tampoco. Pero acá sí nos vamos a divertir con esto. ¿No, Papito Oso? Muy bien. Hoy vamos a hacer una trilogía de recetas con calabaza. ¿Trilogía de recetas con calabaza? Sí. Ya aquí ya le sacamos la comidita, incluso que la tenemos acá. Acá está la comidita que la saca... Mira, ¿tú hiciste eso, Papá Oso? Claro, un garnish, un garnish. Esto es el ayone, ¿verdad? Las calabazas se venden de los Estados Unidos. Sí, sí, correcto. Es una costumbre allá, básicamente, ¿no? ¿Cuál es una trilogía? Bueno, vamos a hacer un flan de calabaza. Flan de calabaza, qué rico. Pero en frío, en frío. Vamos a hacer una crema de calabaza con coco. ¿Cremas de calabaza con coco? Y le vamos a poner un poquito de jamón serrano crocante. ¿En serio? Y vamos a trabajar también acá. Esto es para el flan. Y aquí tenemos ya, mira, la calabaza que la hemos puesto a hornear. Oye, le hemos sacado la comida y la vamos a arreglar y a gratinar. Nos están escribiendo ya las mamitas, nos están preguntando si esto es el zapallo, que pueden ir a la plaza. En los mercados. Sí, a ver. En los mercados, ¿puedo mencionar el nombre de un mercado? Ya, dale, dale. En el mercado Saucen 9, por ejemplo, fue donde compré estas calabacitas. Ah, mira. Y hay varios tamaños, costos promedio entre 2 a 5 dólares. Ah, mira. Depende del tamaño. Está bien. Entonces, mamita, vaya y ahí esto se sorprende. Y sorprende usted también con esos dotes culinarios que usted tiene, para que estemos todos festejando. Pues esto, qué chévere también. A mí sí me gusta. Así es. Bueno, vamos. Entonces, vamos ahí. ¿Qué hacemos de arranque? Vamos. Vamos de arranque. Gracias, Marito, ayúdeme con la gelatina. Gracias. Ahí está. Ven. Eso es todo. A ver. Muy bien. Ahora, sí. Aquí tenemos un puré de calabaza. Esto, ¿cómo hemos hecho? Puré de calabaza. Cocinamos lo que es la calabaza como está la pulpa, sin la cáscara, con agua y canela. Agua y canela. A ver, ¿reptamos? Sí, esto está cocido con agua y canela. Agua y canela. Y la calabaza. Y la calabaza. Y esa es la culpa. Esa es la culpa, nada más. Para que quede así bonito, hay que pasarlo por un sedazo. Un sedazo, ¿no? Ya, nada más. Ahora sí, lo que vamos a añadirle es... Oye, aquí está. ¿Quién de los dos es el ganador en este momento? Te bebé. ¿Quién es el ganador? Arriba. Ahí está. Vea. Póngale música de ganadores ya, los chicos. Ahí está. Pero ¿sabes lo que me encanta? Es que ya... Ya sé lo que le encanta. Ah. Ya sé lo que le encanta. Pero lo que me gusta es que el señor ya da por sentado. O sea, se da cuenta de la capacidad de cómo se le... Bueno, también es eso. Claro. También es eso. Por eso no me la creo. Dice Gaby que en la puerta del ordo se quema el pan. Así es. Por eso yo le hice nomás así. Es correcto. Sigan nomás. Bueno, ¿cuál es la película favorita de ustedes, chicos? O ¿cuál es la película de terror? Por eso, ¿cuál es la tuya? La mía es la de la casa del terror. Es una de dos animados. ¿Cuál es la diferencia entre terror y horror? El terror y horror. Terror es que se te quede tu celular en la casa. Ya. Y horror es que tu mujer sepa la clave. Esa es la diferencia entre vos. Que un día estaba durmiendo y sentí que la mano se me movía así y el dedo iba como al celular. ¿En serio? No sabía si era algo que se... Un espíritu. ¿Cuál es tu película de terror favorita? ¿Te gusta la película de terror? Sí, las de Freddy Cruz son las que más... Uno, dos, tres, cuatro... Una de las que más me ha hizo a mí, por ejemplo, ponerme... Me gusta ver en las películas solos. La película de terror la veo solos. Y en la noche y con todo apagado. Me gustan las que son de la vida real. Por ejemplo, había una que se llamaba El Ente. Y era una señora que venían tres diablos o tres espíritus a poseerla. O sea, era basado en Hechos... ¡Ey! Pasado en Hechos de Regalos. Otra que me gustó, El Bebé de Rosemary. ¿El Bebé de Rosemary? El Bebé de Rosemary. ¿Ya? ¿Ya está? No, no, la película. Ah, ya, ok. La película. El Conjuro. El Conjuro. El Conjuro. Que es tal cual. Se aprende siempre. Oye, bueno, dale un paso. La película de terror más fea que ha habido es el 5 a 1. ¿El 5 a 1? ¡Oh! 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 Pues, amigo, ¿qué pasó? El 5 a 0. 5 a 0. 5 a 0. 5 a 0. ¿El 5 a 0? ¿El del clásico? Ah, yo pensaba que eran las notas, las calificaciones de Reden Sándwich. Que vamos por ahí. Estás traumado, amigo. Bueno, le mezclas ahí todo el tema, ¿no? Mira, aquí lo que tenemos es leche condensada. ¡Aprende, Saksito! ¡Aprende! Leche condensada. Pequeña Saltamonte. ¿Sabes que es uno de los aditamentos que más me gusta es la leche condensada, loco? Ahí está. Leche condensada. ¿Cuál? ¿Sí? ¿La leche condensada? ¿Cuál más va a ser? Aquí, para que tengan una proporción, hay 300 gramos de pulpa de calabaza y 150 gramos de leche condensada, ¿ya? De acuerdo. Y acá tenemos un sobre de gelatina sin sabor, ya que está disuelto, ¿no? ¿Qué le da, por ejemplo, leche condensada, aparte del dulce, pues, no obviamente? Textura. ¿Le va a hacer textura? La textura cremosa. Porque veo que le vas a echar, le vas a poner también gelatina sin sabor. Así es, gelatina sin sabor. ¿Qué es lo que hace la gelatina sin sabor? Va a compactarla. Ah, ya. Va a compactarla. La idea es que quede así, pues, ¿no? Mira, qué bonito. Este yo lo puse en un moldecito como de queso, ahí está. Y, por ejemplo, las mamitas que sus hijos quieren celebrar, que invitan a los primos, a los amiguitos, ¿esto es un buen...? Claro, porque a veces cuando uno quiere hacer un flan, tiene que hacerlo en baño María, y demora mucho más tiempo y hay que friarlo. En cambio, este no, este es rápido. Un consejo para cuando trabaja en la gelatina. A veces cometemos el error de que cuando la hidratamos, luego le ponemos más agua. No, lo que hay que tratar de hacer es siete veces hidratarla de su peso normal, y de ahí, cuando ya esté hidratada, solamente ponerla al microondas un ratito para que se suelte. Y en cuanto a la decoración, se puede también imaginar, ¿no? Se puede poner unas pizcas de chocolate. Yo voy a hacer ya mismo una decoración de hilos de calamelo para que vean. ¡Qué lindo! Aprende, Sacito. Por eso siempre vas allá de papagoso. Bueno, siempre es una palabra absolutista. Cuando tenemos tiempo, vamos a ver. Escúchame, Sacito. Escúchame. Te pregunto primero. Claro que sí. Porque hay personas que no comparten o tienen otra ideología o dicen, sabes que yo no me gusta el tema de disfrazarme. Pero tú lo haces o no? En varias ocasiones me disfrazaba. No, sí, en varias ocasiones me disfrazaba. Porque la gente dice, no, es que disfracemos de diablo. Pero también hay otros de diablo, de fantasma. Usted no tiene necesidad de disfrazarse, amigo, porque usted es un santo. Claro. En un video. Sí, sí. Pero tú... Me disfrazé de Superman. Superman, Superman Darina. Escúchame, pero hay también otros disfraces que son... No necesariamente tienen que ser terroríficos. Ajá. Puede ser cualquiera. Por ejemplo, puede ser de Ada Madrina. Puede ser de, no sé, en este caso de algún superhéroe. Ajá. Dice que le disfrazar de su favorito. Puede ser Batman, puede ser Superman, puede ser... ¿De Adán? De Adán. No, pues de Adán y Eva se pueden disfrazar. Adán Ramón. Ah, Adán Ramón. Es Adán. Ah, perdón. Me voy a disfrazar de la madrastra yo. ¿Quién quiere disfrazar de Adán y Eva? Ahí dice. Bueno, vamos a ver de qué nos vamos a disfrazar Madera. Lo que sí uno quisiera es disfrazarme. Es un disfraz terrorífico. Lo tiene el Bascone. Dice. ¿Te vas a disfrazar de Bascone? ¿Por qué? Me pregunto. No, no. Pero justamente nos vamos con ella, con Adán y Eva en la información, porque tiene mucha, a propósito de aquello, información de la mesa, del poder. Bueno, ya no en la mesa, porque es el ricosito informal. Igual ya. De las chicas al poder. Está Gaby. La chica superpoderosa. Está Roselena y obviamente está la nenita. Ay, parecidas, ¿no? No, bombón, bellote y burbuja, ¿eh? Parecidas, ¿no? Ahí está, chicas. Ebro. Adelante. Gracias. Esa recomendación es importante. Yo tengo otra para ti, Gaby, y para todos ustedes. En otras, en otros compras cuatro cositas. En supermercados aquí sales con tu funda repleta al precio más bajo. Si encuentras un precio más bajo en otro lugar, te devolvemos la diferencia, madrastra. Compruébalo desde ya. Ya está la promoción y solamente hasta el 6 de noviembre. El supermercado es aquí donde ahorras más y vives mejor. Hace mucho calor, viene el invierno también acá, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, temperaturas muy altas que vienen, no hay energía eléctrica. ¿Habrá una causa para que dañe de verdad tu corazón? ¿Será esa y lo que se vendrá o qué se puede hacer o qué no se debe hacer? Aquí está un profesional con Isaaccito y nuestra querida nena. Adelante. Así es, estamos con el doctor Luis Alberto Gómez y vamos a hablar acerca de lo que decía José Luis. Los daños que puede provocar el exceso de calor justamente en nuestro corazón. Realmente hay muchos problemas cardíacos que se puedan dar, sobre todo para las personas, me imagino, que tienen ya una preexistencia, por ejemplo, una hipertensión. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días, Doc. Muy buenos días. Primero, entendamos qué es el calor. El calor es necesario para el cuerpo porque a través de esta función eliminamos la temperatura excesiva del cuerpo. Y esto es algo necesario frente a un momento de ejercicio o donde aumenta la temperatura o incluso la sensación del aire puede sentirse muy húmedo. El calor lo que hace es comenzar a disipar ese calor internamente que uno puede tener, que afecta a los órganos. El tema es cuando un paciente cardiovascular se enfrenta a una ola de calor o a un evento que no tiene la ambientación adecual, que al mismo tiempo el calor lo que produce es más humedad y hace que el aire sea más espeso y de esa manera hace que tenga algo de dificultad. Cualquiera lo puede tener en el calor, atentos. Para respirar, en el paciente cardíaco hay que tener algunas aristas importantes. Como por ejemplo, si está tomando alguna medicina para la presión arterial y esa medicina hace eliminar el agua, ¿qué es lo que hacemos frente al calor nosotros habitualmente? Nos hidratamos más. Pero si tomamos una pastilla para la presión arterial que tiene un diurético que hace orinar más de la cuenta, el paciente frente a esa exposición puede sentir un bajón de presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca y sentir la necesidad de ahogo y la necesidad obviamente impediosa de tomar agua para reponer esa situación. ¿Y eso está mal, tomar agua en ese momento? No, de hecho está bien. Es por eso que lo que recomendamos en una ola de calor en los pacientes es mantener una adecuada hidratación siempre y cuando vaya de la mano con la sensación de malestar frente a un momento. Si se mete la ducha así como que ¡ay, me ahogo! Esa es la primera pregunta. Sí, sí, pero... Está muy bien porque tiene que refrescarse. Pero fría, está caliente porque eso es donde se baña. Exacto, una de las mejores maneras para disipar el calor es refrescarse y encontrar esa sensación uno la hace a través de un lugar ventilado. O sea, por ejemplo, las personas que viven en pisos muy altos en donde el calor es mucho mayor, lo que ellas hacen es abrir las ventanas para que el calor pueda disiparse y de esa manera ventilarse. Doctor, ahora otra consulta. Hay muchas personas que como que me estoy ahogando, como que siento calor, comienzan a sudar, pero realmente cuando se toman la temperatura, la temperatura está bien, pero están como sudando, me siento como que todo le molesta. Indudablemente. Se calienta el cuerpo, pero no está con fiebre. ¿Qué es eso? Es que definitivamente el calor puede generar algo de palpitación. Aumenta la frecuencia cardíaca porque con la suduración viene un estado de deshidratación. Al aumentar la frecuencia cardíaca, eso es un mecanismo de compensación y a veces los pacientes pueden sentir más el aumento de la frecuencia cardíaca y sentir esa palpitación y de esa manera genera un estado de ansiedad porque también se va la luz en la noche cuando obviamente la penumbra genera algo de incertidumbre frente a robos, ansiedad, cómo está. No, no va a descansar uno. Y de la misma manera las pastillas, la comida, todas esas situaciones pueden generar una descarga de adrenalina que es normal, digamos si pasas por la calle y alguien te pone un arma, tú tienes esa sensación de adrenalina pero frente a la ausencia de un lugar ventilado puede pasar eso y despertar en un paciente cardíaco respuestas exacerbadas como por ejemplo hipertensión arterial, como por ejemplo que un paciente tenga un ataque de pánico, genere taquicardia y de esta manera se vea envuelto en una situación cardíaca que necesita asistirse. Por eso que lo que hacemos es invitar a la ciudadanía a que frente a la presencia en el calor de palpitaciones, dolor de pecho o desmayos, acudir inmediatamente a la emergencia de una clínica o un hospital para que reciba la atención oportuna porque claro, podemos decir es un simple golpe de calor pero también puede ser algo cardíaco. Eso, lo iba a decir yo. Entonces hay que tener mucho en cuenta. Es algo que se disparó justamente en este momento porque a lo mejor ya lo tenía, estaba medio dormido digamos y como que realmente el calor, como usted dice, el calor, la ansiedad, la preocupación, el estrés, todo no es que solamente es culpa del calor, me imagino, sino que todo esto detona a un desmayo o a una deshidratación que hay que revisarla. Evidentemente tenemos enfermedades silentes que lo desencadenan eventos como por ejemplo la maratón. La maratón dejó tres fallecidos durante la maratón que tenían enfermedades cardíacas silentes. De la misma manera, estos eventos de calor pueden despertar enfermedades cardíacas silentes pero es mucho más común que despierten eventos en pacientes ya infartados. Así que atentos con los pacientes infartados, atentos con los pacientes con medicina para insuficiencia cardíaca, atentos con los pacientes con medicina para arritmias cardíacas. Casi esos pacientes deben de estar en un lugar bien ventilado, no tienen que sufrir estos golpes de calor porque eso sí puede llevar a una agudización de su enfermedad. Caramba, qué cosa, ¿no? Gracias por sus consejos, Doc. La verdad es que ha sido muy valioso para todas las personas que están bien y para nosotros también. Que a mí me va a dar un par de preguntas. Pero por lo pronto nos vamos a la cocina. Ahí está, Gaby, con el chef oso. Cuéntenos cómo va ese plato. ¡Nesto! Ahí está, chef oso. Bueno, hoy acabo de probar esa cremita de calabaza. Riquísima, riquísima. ¿Con qué continuamos, chefcito? Usted dígame. Bueno, vamos a hacer ahora sí la calabaza rellena. Ok. Sí, aquí tenemos queso crema. Ya. Queso cheddar. Ok. Tenemos frutos secos procesados. Ya. Así los pueden picar con cuchillos. Y arándanos. Y nada más. Nada más. Y entonces eso hace bolita. Sí, eso lo tengo ahí mezcladito. ¿Por qué? Porque también de ahí se pare para hundir. Acá tengo la comidita de la calabaza. De la que sobró, de la al final. Sí, lo que hice fue la calabaza ponerla con papel aluminio al horno hasta que ya esté blandita. Y está linda. Le hemos quitado la tapita y le hemos quitado la comidita. Ya, perfecto. ¿Y ahí qué vas a hacer? Lo vas a mezclar. Eso sí, voy a mezclar. Voy a tratar de sacar, sin que no vaya mucho líquido, lo ponemos acá. Sin líquido entonces, se quito, se quito. Acá tenemos pimiento rojo y cebolla perla salteado. Qué rico. ¿Le pusiste algo ahí, sal o no? No, nada. Porque acá ya tiene sal bastante el queso crema. Ya, perfecto. Le vamos a poner también un poquito de el jamón serrano acá. Que ya también viene saladito. Cuidado, se le va a pasar la sal. Y muy importante, mi querida Gaby, este queso que estábamos hablando antes, es un queso bien cremoso que se llama Enmental. Enmental, así se llama. Sí, lo encuentro en cualquier parte. En cualquier parte. Enmental. Lo que hacemos es, nos ponemos un guantecito y mezclamos. Ya, uy, no, se me hace agua la boca, es mío. Sí, mezclamos. De verdad. Y todavía tengo mi comida ahí de la nutricionista, por favor, Jessica Orellana, NutriSalud. A ver, cuéntame, ¿esto de aquí cuándo yo sé que está compacto todo? Sí, solo tenemos que integrar bien y de ahí ponerlo en la calabaza. ¿Y esto va al horno? Va al horno, claro, el horno yo lo tengo encendido en modo gratinador. O sea, ahorita estás haciendo la sopita, los dips que ya hiciste, las gelatinas y este es el último. Uy, este hombre, mire, perfecto. Oye, hoy es cumpleaños a tu bebé. Sí, sí, sí. ¡Qué lindo el santo! Mire, vamos a ver la fotito de tu bebé. Cuéntame cuántos años tiene. Tiene 16 años. Ah, ya no es tan bebé. No, ya no, ya no. Ah, ¿ya tiene novia? Ya tiene novia. De hecho, me dijo hoy día que lo vayamos a ver un poquito más tarde porque alguien le tiene una sorpresa. Ah, chuta, mira tú, está lindísimo. Que Dios te lo bendiga, amigo. Gracias, gracias. Que Dios te lo bendiga mucho. ¡Qué grano santos! Oye, hablando de los hijos, ¿saben qué? Nosotros podemos ayudar a nuestros hijos. Me voy con el minuto de la Gaby. Está bien, claro. De alguna manera, desde pequeños enseñarles a que el camino se te puede dificultar algunas cosas. Pero hay un dicho que dice, hay un camino lleno de piedras, ¿verdad? Y cuando tú ves estas piedras, tú piensas que el pasar estas piedras te pueden traer dificultades. Y ojo, sí puede pasar eso. Pero si tú te atreves a pasar esa primera piedra, y es lo que yo quiero que tú le digas a tu hijo, con la dificultad que tengas, yo estoy seguro que va a venir una segunda piedra. Y tal vez esa piedra que venga no puede ser mala, tal vez puede ser buena. La que dejaste atrás te llevó a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Nos llenamos de miedos, de inseguridades, nos dan ataques de ansiedad, nos dan ataques de pánico. Muchas veces no podemos controlar las emociones porque no sabemos y estamos siempre como pensando en el miedo al futuro. Pero yo estoy segurísima que si tú le enseñas a tus hijos que a lo largo de la vida, el camino de las piedras te va a convertir en la persona que tú quieres ser, estoy así convencida de que ese camino será mucho más fácil. Atrévete a pasar esa primera piedra con amor, sabiendo que Dios te acompaña, y con la compañía que queremos siempre, que es de la familia. Así que díselo a tu hijo, este consejo te doy, porque Gabriela Pazmiño soy, ya sabes. Ay, qué guapa que soy hoy día. Bueno, ya sí, Chesito, ¿qué más hacemos? Nada más. Hemos rellenado ya la calabaza, ahora sí, ponemos el quesito, recibe un poquito de queso encima para que se gratine. Para que esté gratinadito, muy bien. Así es, ahora sí, va al horno. Y listo. Véngase por acá. ¿Qué cosa? A ver, permítame, permítame. Ajá. ¿Ya? ¿Alguien especial? ¿Mañana? ¿Qué viene acá? ¿Mañana viene? Pero... Al que sabemos como que no le va a gustar que vea esa visita, ¿ah? Pero sí. Pero disculpe, disculpe, sí le han avisado, ¿no? Que va a venir. No. Habló con Mario. Sí, él la autorizó. Pero Marito pidió de ley la menina de la jefa, ¿no? Sí. O sea, sale de un lugar y... ¿Viene acá? No, a poco. ¿Se va a quedar algunos días? Bueno, lo esperamos mañana, listo. Ok. Pero venga puntual. Y nada que con los cabellos así, medio parados. No, venga. Hay que venir bien peinado acá. No queda otro lugar. No, acá bien peinado hay que venir. Perfecto, listo. Ok, ya listo. Lo esperamos el día de mañana, ¿ya? Ya. Pero aquí no es fútbol, aquí es... Una llegada... Que los va a dejar a todos con la boca abierta. Hasta yo me quedé con la boca abierta. Vámonos con el doctor Merino. Santo Dios. Gracias, mi querido Isaaccito. Uy, me dejaste con la curiosidad, Dios mío. ¿Quién será que viene? ¿Quién será? ¿Quién será? Y no me han contado. Ya vas a ver, Mario. Bueno, es que la gente piensa que yo soy zapa. Yo no soy zapa. A ver, quiero contarles algo. Vamos a hablar el día de hoy sobre los estimulantes sexuales. ¿Qué tan buenos son? ¿Es recomendado para cierta edad o no? Yo desde aquí le digo que yo no he usado, no necesito gracias, pero hay personas que sí lo necesitan. Y el doctor César Merino, qué alegría de ver a tu amigo de la casa. Y mi querido José Luis, primera pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Estimulantes sexuales tiene que ver que es para que la persona esté más excitada? Correcto. A ver, una cosa es la diferencia de los estimulantes sexuales y otra cosa son los facilitadores sexuales. Los facilitadores son fármacos, como el Viagra, el Evita y todo, un poco de fármacos. Los estimulantes o los estimulantes o los energizantes sexuales son sustancias naturales que al ingresar al cuerpo te van a mejorar. Primero, te pueden bajar el estrés y la ansiedad, con lo cual te es más predispuesta a tener relaciones sexuales. Te puede mejorar el flujo sanguíneo dentro de la pelvis, con lo cual los hombres tenemos mejor erección, la mujer tiene más lubricación. Y también puede actuar en el cerebro. En el cerebro, ahí sí aumentándote el deseo sexual, a diferencia de las pastillas. Las pastillas tienen una sola función, que es meterte sangre y boom, erección, punto. Oye, ¿y estos estimulantes qué son? Raíces, están en el ambiente, hojas. Verá, lo que pasa es que el cuerpo humano, Dios es perfecto, el cuerpo humano es una erección química. La erección química depende de los minerales. Y los minerales vienen de la madre tierra, de la Pachamama. Entonces, tú puedes encontrar en raíces como el ginseng, como en tubérculos, como la maca. Por ejemplo, la maca, que es como una yuca, y la micho también, son estimulantes que a lo que tú comes te va a aumentar la energía. Primero, la cuestión que te va a dar energía, por lo cual, te sientes de mejor ánimo, tienes ganas de moverte. Al aumentar la energía, también aumenta la circulación en todo el cuerpo y comienza a tener más lubricación en la mujer y más erección en el hombre. Y por último, la maca golpea en el cerebro, dante el deseo sexual. Pero, doctor, al ser un estimulante sexual, le pregunto, ¿tenemos que llegar al coito a terminar para que se me baje esa revolución? No, no, o sea, tampoco es que te tomes esta. Claro, ¿cómo es? No, no, sino que estás en buena predisposición, como que te hubieras tomado dos copitas de champán. Ah, oye, es algo zoom. O sea, pero necesitas igual un combustible, una chispa. Una chispa, porque, por ejemplo, te pones... Tampoco es que vas y... ¡Ya! Claro, y te tomo, por ejemplo, yo me tomo algunos estimulantes como el tribulus terrestre, que es otra planta. ¿El qué? El tribulus terrestre. ¿El tribulus terrestre? 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 ¿Qué te hagas preguntar? Este, doctor, esta pregunta para mí es importantísima, porque hay personas que tienen, por ejemplo, afecciones al corazón, son nerviosos, son cardíacos, o sea, son hipertensos. Aunque sea natural, ¿estas personas se lo pueden tomar? ¿Y los muchachos a 20 años? Claro, por ejemplo, en una persona hipertenso hay una raíz que es el ginseng. Por ejemplo, el ginseng yo no se lo recomiendo porque te va a aumentar la presión. Cuidado, va a estar al principio del marido tomado. Claro, pero en cambio puedes utilizar el tribulus terrestre, puedes usar la maca, puedes utilizar la damiana. ¿Quién es la damiana? ¿La esposa de la damiana? Uy, no, me suena a diablo eso. No, la damiana es una planta que realmente hay que, hay cuatro plantas que realmente van a entrar al cerebro y volver y darte el estímulo sexual. El resto solo te facilitan la dirección. Deben anotar. Anotar, pero eso es importante. Claro. La primera es la damiana. Damiana. Damiana, como Damian, Damiana. Ya, Damiana. Segundo, el yoimbe. ¿El quién? O la yoimbina, yoimbe. Yoimbe. Es una corteza. Corteza, ya. Una corteza. Yoimbe. Tercera, la maca. Es amiga de la yumbina, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Claro, te acuerdas, pero la gente hablaba de la yumbina. La gente hablaba cuando me acordaba cuando me acordaba, claro, en el colegio. Doctor, estas plantas naturales las podemos encontrar, pregunto, en el mercado, en el mercado, ¿en dónde? Claro, por ejemplo, la maca o la macho, tú vas al mercado y le dices a las señoras de... A las caseritas. A las caseritas de cueca, y te van a recomendar. ¿Por qué? Porque el cuerpo de maca era un tubérculo que ya el Inca lo utilizaba para darle energía. Es lo que le hablaban, que ellos comían ese polvo para correr. Imagínate, José Luis, con eso, si ya tiene energía. No, pero... ¿Cómo es tu mujer? No, pero... Tienes energía. ¿Qué es lo que va a pasar? Aparte que te da energía, te va a producir, te va a dar los nutrientes necesarios que necesitamos el cuerpo para que los hombres provocamos la testosterona. Y las mujeres también la testosterona y el estrógeno. Perfecto. Tanto para hombres, para mujeres, funciona. Muy bien. Más que explicado, más que explicado, doctor. José Luis se prepara, está listo para ir al mercado, y va a comprar todas las plantas. O mira, y por haber... Es un macetero, ¿no? ¿Cómo se llama tu esposa? Amiga, ir. Amiga, ir. Amiga, ir. Yaña, prepárate, prepárate. Vamos a ir de vacaciones. Y se van de vacaciones. Amigo, cuidado con esas plantas, ya sabes, doctor. ¿Dónde lo encontramos? En las redes sociales, como doctor César Medina. Buen viaje, que te disfrutes, dice. Buen provecho. De su parte. Tú tenías que despedir, después dicen que yo hablo demasiado. Claro, doctor César Medina. Ya noté aquí las plantitas, y nos vamos a un corte comercial, y regresamos con más aquí en Noticias de la Mañana, a probar todo lo que ha hecho Papá Oso, el ganador del reto. No, no puedes decir eso porque lo estás decretando, José Luis. Mira, por Dios, se me sale, me voy a hiperventilar. Me va a dar un ataque. Vamos y venimos, gracias. Gracias, doctor. Ficimos un placer. ¡Qué chaleos! El próximo año, creo que en el mes de junio, julio, qué lindo. Yo me lo voy a ver de cabeza. A ver, Chef Oso. Deja que explique Isaac, a ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? A ver. No, pero tiene que hablar el chico. Papá Oso hizo esto. Ay, qué rico que se ve todo. Hilos de... Oye, ¿qué más, qué más? ¿Qué? ¿Qué más, niño? ¿Qué? A ver, ¿qué hacemos con esto? ¡Lo hice! ¡Lo hice con eso, lo hice! ¿Qué? Se pasa a mi todo. Viendo que José Luis también le ha ido muy bien ahorita con esa telaraña que hizo dulce, yo creo que aquí... ¡Lo hice! El único médico es el papá oso que es un gran profesor. ¡Eso es! ¡Un gran profesor! ¡Es un gran profesor! ¡Es un gran profesor! ¡Y que no es celoso con sus recetas! ¡No, no, no! ¡Qué rico lo que preparas! ¿Qué? Lo hice con chivería, es decir, con trampa. O sea, si kiddo va a cerrar la casa y no le sale bien. Si Isaac aprendió a cocinar, la verdad es que usted es un mago. Amigo mío, lo felicitó. ¡Vamos a trocar! Oye, me encanta lo que vas a hacer ahorita. Es combinación de asiento de frufa, le voy a poner a la crema de zapallo. Ya la hizo Gourmet La elevó Ya yo quiero probar esta movida ¿Dónde te encontramos, Chef Oso? Por favor, la gente quiere saberlo ¿Quieren saberlo? Bueno, en LSA KM Culinaria Estamos ahí en Saucen 9 Frente a un supermercado muy reconocido De la zona, pueden contactarnos ahí En la página que está aquí en la pantalla En TikTok, en Instagram también Así que curso de los dos meses Desde el curso de asados hasta los seis meses Curso de cocina, pastelería, panadería Y bueno, pues, la Escuela de Cocina del Ecuador A lo que tal Bueno, hola ¿Te vas a venir? Ah, con razón que no me habían dicho que eras tú Ya, ¿sabes qué? Ya te tenemos el carrito de noticias de la mañana ¿Qué no vienes para que se vaya José Luis, verdad? ¿Qué no vienes de paso? Es que necesita irse de vacaciones No, 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 no queremos que venga con cola Mira, vente tú nomás, nada más Cuidado Ya Ok, ok Bolones, bolones para mañana, pilas ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Mira eso! ¡Mira! Quiero, yo quiero ¡Mira eso! ¡Vamos! ¡Vamos!